¿Sabes quién fue Pedro Asensio Alquiciras? Aunque no es muy conocido, merece la pena hablar sobre este gran personaje histórico de nuestra nación. Participó en la Guerra de Independencia, formando parte del ejército insurgente. Después de la muerte de José María Morelos, Pedro Alquiciras siguió una lucha armada pero ahora junto a Vicente Guerrero. Él llegó a combatir en los territorios de Morelos, Estado de México, Guerrero y más. Tenía dotes de liderazgo, era valiente y audaz, temido por sus enemigos. Por eso se generaron mitos sobre él, como aquel que atribuía a un pacto con el diablo sus proezas en el campo de batalla. Uno de sus triunfos más importantes fue cuando se enfrentó al ejército de Inturbide en la Cañada de Tlatlaya. Él siguió luchando hasta su muerte en 1821. Sin duda, un personaje que tenemos que recordar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!